¡Ey! ¡Joba! ¡Ey! ¡Joba! ¡Así viste Raúl! ¡Ey! ¡Joba! ¡Miroilo! Andremanne vare tocha robela Hoy man que ya de aquella abre aquella ¡Oy, Miroilo! Vare ya o el du calzado ¡Así viste Raúl! ¡Miroilo! Andremanne vare tocha robela Hoy mangueja al aqueja, abre aqueja, miro y lo barezca hoy luka ya. Se leen, se leen, nascí se leen pal tu da sova medú y cama. Hoy y lorón la pal tu duca sos que, chá y sos que cada tu quejas. Se leen, se leen, se leen, nascí se leen pal tu da sova medú y cama. Hoy y lorón la pal tu duca sos que, chá y sos que cada tu quejas. Se leen, se leen, nascí se leen. Miro y lo andre mangueja al aqueja, abre aqueja, miro y lo barezca hoy luka ya. Miro y lo andre mangueja al aqueja, abre aqueja, miro y lo barezca hoy luka ya. Se leen, se leen, nascí se leen pal tu da sova medú y cama. Hoy y lorón la pal tu duca sos que, chá y sos que cada tu quejas. Se leen, se leen. Chá y sos que, 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 chá y sos que